Despeja Grimm y la tiene otra de cabeza, la trata de bajar Romero, corta bien en el medio Juárez Está jugando Nico Sánchez que la abre bien para chipar Romero sobre el sector derecho de la cancha La atenta a pinchar para Discoteca Núñez que le gana bien la espalda sobre el Hitch, ¡Gol! 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 ¡Razen! ¡Lo hizo Discoteca Núñez! ¡Excelente pelota pinchada a la espalda de Sabel Hitch! ¡Qué lento y perezoso se durmió! ¡Y lo ganó! ¡Discoteca lo sacó a bailar! ¡Y en menos de un minuto del partido lo gana Racing! ¡Excelente definición del uruguayo por encima de la humanidad de Arias! ¡Y cuando todavía caen la platea se sacan la lagaña! ¡Intentan hacer la digestión de la comida! ¡La Academia factura el primero! ¡Gana Racing 1 a 0! Hablábamos de la espalda de los laterales ¡Punto del penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡1 a 1! ¡En Varela! ¡Defensa y la Academia! ¡Iban y venían! ¡Iban y venían! ¡Ambos encontraban espacios! ¡Ambos encontraban resquicios! ¡Ambos tenían huecos para jugar! ¡Y una pelota que podía haber sido gol de la Academia! ¡Pero que respondió rápido Arias! ¡Salió un pelotazo cruzado! ¡La agarró Ciro Rius! ¡Que desbordó! ¡Tiró al centro y lo encontró a Rodríguez en el punto penal que definió con el arco a su merced!